Como una prueba ante la ley del monte, allá estuvimos enamorados Tu hija fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta Hasta dijiste que también grababa tus corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras No estoy entendido porque a mí te cuentas, en este niño las vengas a volar ¡Fiesta! 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 Una noche que en mi amor cambiaste, también cortaste a pequeña penca Te imaginaste que si hay, pa' ti sería como una ofrenda Te imaginaba permanecer y sabía, lo que juraste en nuestra noche Y que a su modo él también murió, recrimiarte como un reproche No sé si bien las extrañas cosas que ven en mis ojos, tal vez que asombre Las técnicas novelas que brotan, vienen marcadas con nuestros nombres Muchas gracias